Saludos, amigos. A inicios de esta propia semana, en el espacio del comentario internacional, adelantábamos los derroteros que podría tomar la administración de Joe Biden respecto a Cuba, que pasó de no ser una prioridad de la Casa Blanca demócrata a convertirse en una de las principales prioridades de Washington en materia de política exterior. El mandatario hizo gala este jueves de una declaración en la que utilizó una y otra vez las palabras preferidas de los políticos estadounidenses que pretenden decir mucho, pero en realidad dicen poco porque buscan con ellas manipular y confundir. Habló de libertad, futuro mejor para los cubanos, respeto por los derechos humanos, todas ellas en conjunción perfecta con régimen, represión, violencia, abusos y miedo. Aseguró el presidente Biden que seguirán accionando sobre seis ejes principales, uno de ellos involucrar a la comunidad internacional en la condena a Cuba, que por cierto circularon un borrador para que las cancillerías de Latinoamérica y el Caribe solo tuvieran que poner el nombre del país y listo, a publicar. Segundo, asegurar que los ciudadanos cubanos tengan acceso a Internet. Dicen que andan estudiando posibles opciones. Tercero, se comprometió a escuchar a los líderes cubanoamericanos. Fíjese qué detalle, el destino de Cuba, según Biden, es decidido por los que viven allá y han hecho del odio hacia nuestro país una empresa rentable y un modo de vida. Incluso los ha llevado a ser congresistas y senadores. Hablan de Cuba como si lo supieran todo y no han puesto un pie en esta tierra algunos de ellos. Cuarto, la revisión de la política sobre remesas. Crearon un grupo de trabajo para ver cómo las remesas llegan directamente al pueblo cubano y no al Estado. Algo que pareciera de principiantes, porque en Cuba la banca es pública y ahora mismo el dólar no circula por las mismas complicaciones financieras derivadas del bloqueo que provoca el gobierno de Estados Unidos. Quinto, la reasignación de personal en la embajada de Estados Unidos en La Habana. Cuestión muy estrechamente relacionada a los supuestos incidentes de salud de hace cuatro años. Justificación que esgrimió Trump para cerrar el consulado aquí y dejar a miles de familias sin esperanzas en sus aspiraciones de reunificación, viajar a ver un hijo o migrar legalmente. Olvidan también que tienen que contar con Cuba para aumentar su personal aquí porque se trata de acuerdos diplomáticos donde la reciprocidad tiene un papel fundamental. Y por último, exigir, dicen ellos, rendición de cuentas al régimen cubano y para ello aplicaron las primeras sanciones. Yo les digo medidas unilaterales porque ellos no tienen ni autoridad legal ni moral para sancionar a ningún cubano o entidad soberana. Lo habrá escuchado medida contra el general de cuerpo de ejército, Álvaro López Miera, ministro de la FARC, y la Brigada Nacional de Tropas Especiales del Minim, al amparo de la ley global Magnitsky, que aplican porque aseguran que han participado estas personas, las brigadas y el general, en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. Ese es el argumento que están dando. Pero, ¿qué podemos esperar de una nación donde un presidente en funciones, Trump, trató de darle un golpe de Estado, hablemoslo así, claro, al actual mandatario cuando convocó a asaltar al Congreso y a exigir que el colegio electoral decidiera que Trump era el ganador? Y lo peor, le realizaron un juicio político a Donald Trump y, sabiéndolo culpable, lo exoneraron. Ese es el sistema político que ahora busca sensacionalismo, con una medida unilateral, con el general y héroe López Miera, y una legislación, la ley Magnitsky, por cierto, hecha a la medida contra los que Washington considera sus enemigos, pues entre los sancionados está una larga lista de funcionarios rusos y nicaragüenses. La medida le impediría a López Miera viajar a Estados Unidos o confiscarle sus bienes y cuentas bancarias allí, por lo que, como comprenderán, no tiene una aplicación práctica, sino que se trata de una acción política sin sustento de ningún tipo. Y de eso se trata, de impactos en lo simbólico, una dádiva para los que adversan a Cuba y un mensaje intimidatorio para otras naciones del mundo que se toman muy en serio, por cierto, y lastimosamente, las listas estadounidenses. Un claro esfuerzo del actual presidente para cortejar al sector anticubano, al que ahora permite hasta una flotilla pírrica, pero peligrosa, muestra del desespero por derrocar a la revolución. La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro es quizás más honesta que la Casa Blanca cuando asegura abiertamente que continuarán aplicando el bloqueo a Cuba que con orgullo aseguran es el programa de sanciones más completo administrado por la OFA. Así, así están las cosas, mi amigo. Manténgase informado. La verdad necesita de nosotros.